Hola, mi nombre es Rosario y soy mediadora de lectura, colaboro con el Consejo Puebla de Lectura y creo que el juego es uno de los mejores artilugios que un mediador de lectura puede tener. Voy a compartir con ustedes una cita de Peter Jenny de su libro La Mirada creativa. Los juegos y pasatiempos forman parte de la vida, al ser simples y ligeros hacen que nos relajemos y que sintamos una sensación de seguridad en nosotros mismos que nos anima a experimentar y asumir riesgos. Incluso cuando no tenemos todas las de ganar, la recompensa es la diversión. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, porque si el lobo aparece a todos nos comerá. Lobo, ¿estás ahí? ¿Y si jugamos a leer? ¿Y entonces mejor nosotros nos comemos al lobo? Comer un lobo de ramadier. Siempre es la misma historia. Al final es el lobo el que se come al cerdito. Pero hoy soy yo el que va a comerse al lobo. Para cocinar un lobo se necesita una olla muy grande. Mucha agua. Se pone a fuego lento. Se añaden zanahorias, puerros y sal. Una gran cuchara para remover. Y naturalmente se necesita un lobo. Desgraciadamente yo no tengo un lobo. Esperad, veamos qué hay en el armario de la cocina. ¡Un lobo! ¡Woohoo! ¡Ay! No es justo. Siempre es la misma historia. ¡Socorro! Cualquier cosa puede pasar cuando compartes la lectura con los niños. Y si lo haces de una manera lúdica, si juegas con ellos, si te atreves a arriesgarte, a perder o a ganar o simplemente a divertirte, pues cualquier cosa puede pasar. Con los libros nos divertimos, jugamos, viajamos, imaginamos y creamos. Creamos nuevas historias para compartir. Mi nombre es Rosario y espero encontrarnos en algún momento para poder jugar. ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Suscríbete al canal! Gracias.